Desire Cordero afronta su futuro con muchísima ilusión, eso en lo que se refiere a la parte profesional, porque en lo que toca al apartado del corazón, la Miss acaba de verse envuelta en una situación bastante comprometida. Ha sido en Ibiza y precisamente nosotros estábamos allí. Ha sido una de las estrellas de la moda Adlib. Desire Cordero triunfa sobre las pasarelas, pero personalmente no está en su mejor momento. Hace apenas dos semanas la modelo sevillana confirmaba su ruptura con Álvaro Ruiz, el hijo de Fernando Hierro, después de un año de amor. Estos días en la isla no ha perdido la sonrisa pese a lo que sucedía la noche anterior. Desire se encontró con él, pero no cruzaron ni una palabra. Me oí anoche. ¿Y qué tal? Nada, nada. ¿Todo uno por su lado? Pero ni un saludo ni una mirada, no me lo creo. Estás que incómodo un poco, la verdad. Ya, pero bueno. Hablamos, nos preguntamos de vez en cuando, pero muy de vez en cuando cómo estamos, pero de momento preferimos estar un poco de espacio. Y aparte lo que decías de que te vas en septiembre a Miami también para poner un poco tierra ahí por medio. Bueno, no, más que nada porque yo lo necesito, quiero irme afuera a trabajar y bueno, sí es verdad que me puede ayudar en ese aspecto un poco. Deja a España con una meta, formar parte de ese exclusivo grupo de modelos que desfilan con alas como si de verdaderos ángeles se tratase. La verdad que tengo muchas ganas y tengo ganas de intentarlo, de darlo todo de mí y de intentar llegar ahí que para mí es lo más top que puede haber en el mundo de la boda. Y de hecho ahora en septiembre quiero irme a Miami. Ella no pierde la esperanza de que lo suyo con Álvaro pueda arreglarse. Bueno, me encuentro mejor, pero obviamente después de una ruptura siempre, siempre te quedas ahí como mal, ¿no? Obviamente. Pero bueno, yo lo que digo que lo que tenga que pasar, pasará, lo que tenga que estar para ti estará y tiempo al tiempo. No cierro las puertas ni cierro poder tener posibilidades más adelante. Yo creo que si tiene que venir más adelante, pues bienvenido sea y si no, pues mira, para adelante igual. Puede ser una crisis, puede ser muchísimas cosas y bueno, a lo mejor puede ser que haya más para adelante una reconciliación. Yo no te lo puedo dejar claro porque eso no se sabe. Lo que sí sabe es esto. Me gustaría casarme y en un futuro tener, obviamente, una familia, ¿no? Ahora Desiree Cordero camina con paso firme para llegar a lo más alto en la moda. Después del verano hace las maletas y deja todo aquí para ir en busca de un sueño. ¡Suscríbete al canal!